Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y por fin tenemos la noticia de cuándo se lanza La Resistance, va a ser el primer contenido que tengamos este año de Paradox, en 2020, y bueno, estaba claro que estaba ya casi al llegar, los últimos diarios de desarrollo están siendo pues típicos diarios de desarrollo que te enseñan cosas de cuándo está a puntito de llegar el juego, y llegará el 25 de febrero, y diréis, Trax, esto es un poco tarde quizá, aunque de un mes, ¿no? Porque estamos a día 23 de enero, pero bueno, yo diría que no nos estresemos tanto porque es un mes, al fin y al cabo es un mes, y bueno, entre que tenemos diarios de notas del parche, que nos enseñan los logros nuevos, etc., pues tampoco se va a hacer tan duro o tan grave. Lo único que digo, eso bajo mi punto de vista, quizá me hubiera gustado un poquito más de esto por ser un poquito exigente, por poner un poco la puntilla, que hubiera llegado la segunda semana de febrero, en plan el día 13 o el 14 o algo así, pero bueno, se nos va a la última semana de febrero. Bueno, día 25, este febrero que además es un poquito más largo, tiene ese año bisiesto este, es curioso, es uno de esos años mágicos, y va a haber gente que nazca ese día, lo cual es un poco curioso si lo piensas en plan, tío, se está empalmando esto. Bueno, el caso, más allá de las movidas de cables que me están pasando por aquí, que si no se empalma el sonido y pasan cosas extrañas, el DLC parece que llega por 20€, lo cual era de lo esperable, y he de decir personalmente que estoy muy hipeado por este DLC, pinta muy bien, pinta muy guay, muy divertido y muy chulo, y yo creo que este puede ser de los mejores DLCs de Hoi 4, un poco en la línea de Waking the Tiger y en la línea de Madden Gans, lo cual es una gran noticia, porque fueron dos DLCs muy buenos, muy decentes esos dos, y este tiene pinta de ser lo mismo, ser uno de los mejores DLCs, y yo mismo esos 20€ los pagaría si me gustase medianamente el juego. O sea, quiero decir, obviamente yo lo voy a jugar, no estoy diciendo que no me gusta el juego, luego no lo pago, no, no, no quiero decir eso, quiero decir que yo si fuese un, o sea, me estoy poniendo como un comprador más de, o sea, un jugador más de Paradox, si a mí me gustase jugar el software en 4, me compraré el DLC, ese es el mensaje que intento transmitir, no quiero que se me malinterprete. Y la verdad que es que la cantidad de contenido que incluye la Resistance es increíble, más allá de las cosas que tengamos con el nombre del DLC, que al fin y al cabo se centra sobre todo yo creo en España, aunque también está muy bien para la Francia, más allá de las palabras que le podamos poner el nombre del DLC, pues la verdad que está muy bien. Aparte, todo esto sabéis que viene con un parche gratuito, un parche gratuito que nos va a incluir cosas que hemos ido mencionando estos días también, pero a nivel de pago tenemos nuevos árboles de focos para Francia, uno para la Francia libre y otro para el régime de Vicky, que bueno, podemos tener y nos resaltar aquí la opción de los conservadores de restaurar la monarquía francesa, pues un camino exquisito, es que hay tantas partidas que hacer con este DLC, es increíble tío. Más profundidad en la guerra civil española, pues pocas cosas que decir de las que no hayamos hablado ya, un árbol entero para los republicanos y otro para los nacionales, con tres o cuatro categorías cada uno por las que tirar, una locura, el árbol más grande que ha hecho paradoxes hasta la fecha, una barbaridad. Árbol nacional de Portugal, que esto es cierto que se queda un poquito más flojo, porque lo han centrado mucho en que interactúe con la guerra civil española y con las posibilidades que da la guerra civil española, y no tanto en la fantasía que nos podemos plantear de Portugal en esta época del siglo XX, que os hubiera molado bastante, todo el sistema de espionaje, que habrá que ver si se utiliza mucho o no, porque yo tengo la teoría de que solo van a hacer uso de él los países grandes, que llega un momento en todas las partidas del juego y cuatro, sobre todo cuando juegas tú solo, que eres un país grande, pero coño, que en general es algo con lo que van a jugar los países grandes, ¿vale? O al menos de primeras, al principio de una partida. El tema de apoyar a las resistencias, utilizar a tus agentes y esas cosas, los gobiernos colaboracionistas, pues ahí están, desencriptación de códigos, ¿cojo no estás hablando, tío? Bueno, y unidad es de reconocimiento que son las nuevas unidades que se introducen al juego, porque van a ser de pago también. Entonces, estoy muy contento con esta DLC, las cosas como son, así como cuando, yo qué sé, vamos a poner el ejemplo clásico, Golden Century, decíamos que iba a ser claramente una mierda y que no lo compraseis, yo este de primeras os animo a comprar, incluso por el precio de 20 euros, 20 dólares, que parece que va a costar, yo creo que vale la pena. Obviamente, no me quiero calentar mucho, ¿vale? Porque aún hay que probar las cosas y tal. Entiendo que unos días antes, unas semanas antes, pues como siempre empezaremos a subir contenido en los canales antes, supongo, salvo que haya cambiado, porque este canal, chicos, no tiene 10.000 suscriptores, ¿vale? Y Paradox está un poco nazi con la gente que no tiene 10.000 suscriptores. Entonces, yo quiero dejar casualmente caer eso porque, literalmente, no me están dando cosas de Stellaris que os podría enseñar. Por lo tanto, tengo 10.000 suscriptores, pero no quiero que os sintéis mal por eso, porque no es vuestra culpa, es culpa mía por no ser capaz de crecer. Pero bueno, más allá de llorar un poco, deciros eso, que en principio, pues, yo intentaré traer continuantes, pues como siempre. Por cierto, está disponible en Steam y en la Microsoft Store, aquí lo vemos. Vamos a ver el tráiler, tío, que era majo. Vamos a ver el tráiler, que me gustó bastante. O sea, lo que nadie esperaba, cuando lo vimos, nadie esperaba que sea más en la Resistance, esperábamos que fuese algo así como Victoria Muerte o algún español, ¿sabéis? Y el tráiler está chulo, tío. Sinceramente, a mí me gustó bastante. ¡Gol! ¡Motagli! Hoy no se halla mucho, ¿no? Voy a ponerlo desde el principio, porque soy un mongol. ¡Claude, mi querida! ¡Claude, mi querida! ¡Víctor! ¡Es que, miradlo! ¡Míralo! ¡Victoria 2! ¡Victoria 2! ¡V2! Es que, está claro, tío. No se arrepiente del amor que compartió en el pasado. Me acuerdo con esta señora. All those who fought for France. For France. For France. Be brave, mon amour. Be brave, mon amour. Es que... Vive la Resistance. Vive la Resistance. Sí, señora. Estoy parcialmente de acuerdo con usted. Ah, que hay más cosas. Espérate. Nada, nada. En fin, la Resistance. Que eso, se lanza el 25 en principio. Yo entiendo que es sobre la misma hora en todo el mundo, ¿no? Sobre las 3 de la tarde lo suelen lanzar. Strike from the Shadows. Y tío, de verdad que estoy muy contento con este DLC. Porque pinta muy guay. Y es algo que llevábamos pidiendo un montón de tiempo. Al Joy 4, bajo mi punto de vista, ya solo le queda reworkear el sistema de... O sea, introducir un sistema de... No de comercio, sino de economía. Algo de economía. Y ya el juego, por mí, estará de puta madre. ¿Vale? Para los que decís que lo hateo y que lo odio a muerte. Pues que sepáis que no, coño. Que este DLC y los dos anteriores me parece que van por muy buen camino. Y creo que es la cosa, tío. O sea, porque en vez de dedicarte simplemente a hacer árboles de foco, que era una pochada. O sea, que estaban muy bien los árboles de foco, pero solo metían árboles de foco en los primeros DLCs de alguna parida. Pues mete mecánicas enteras guapas, tío. Todo el tema del espionaje, todo el tema de la desencriptación, los agentes, tío. Eso pinta espectacular. Y yo tengo un montón de ganas de jugarlo. Y eso, y en la Microsoft Store... Eh, ¿cómo que la estoy viendo en la de USA? No, y a España. Claro que sí. Ojo, vale 18€ aquí. Ah, 18€ con el Game Pass. El Game Pass que creo que te vienen todos los juegos de Paradox. Así que el otro día que estábamos hablando un poco de... El otro día que estábamos un poco hablando de... ¿Cómo se llama? Estábamos hablando de las suscripciones y tal. Pues con el Game Pass que os vienen todos los juegos de Paradox. Igual os vienen hasta de puta madre para comprar las cosas más baratas. Pero siempre tenéis los enlaces de Instant Gaming y las ofertas lunares. Mira, y si precompramos esto, recibimos la canción extra March of the Eagles. Que está disponible con el lanzamiento de la Resistance. ¿Qué clase de troleo es este? Vamos a hacer lo siguiente. Recortes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Se está viendo esto, ¿no? Recortes. Herramienta Recortes. Es que esto me parece surrealista. En fin. Chicos. Que pinta muy bien la Resistance. Os... Animo a echarle un vistazo. Y bueno, a ver si os renta a vosotros. Si os parece bien por 20 euros. Yo qué sé. No me parece que sea el peor de recen. Mirad el árbol de España, tío. Es que mirad el árbol de España, tío. Es que qué es esto. Esto es... Manja. Bueno, veremos qué tal. Tengo un montón de ganas de jugarlo. Pero hay para hacerse partidas con España, con Francia. Y con... Y con Portugal. Así de primeras. Así que bueno. Genial. Nada más, chicos. 25 de febrero. Aún así, insisto en que intentaremos traer previas. Yo creo que en todos los canales que suele haber Gersopayron subirán. Yo, en el momento que tenga acceso, os enteraréis. Y ponedme en los comentarios. Con quién queréis que traiga la primera serie, ¿vale? Aún no... No confirmo aún que vaya a tener acceso. En principio sí, porque siempre nos lo dan. Pero ponedme en los comentarios con quién creéis que juegue. No me pongáis España de Arquista de primeras cabrones. Porque España de Arquista es muy hardcore. Y yo soy todo malo. Entonces, Splaw, por favor. Of What. Lo que sea, si vous voulez, please. No me pongáis la España de Arquista. Nada más, chicos. Y les agradezco por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.